¡Hola a todos! ¿Qué tal estáis? Soy Lex y estoy jugando a Pokémon Luna Y en este episodio Vamos a continuar con los ultraentes Esta vez iremos a por Feromosa Y Godlord Vamos a dirigirnos primero Hacia... Ay, perdón, vamos a dirigirnos Hacia Kala y vamos hacia la Ruta 8 Es que estaba aquí consiguiendo al Mayarna Bueno Me da a mí que esto va a ser fácil Es que yo estoy totalmente asustado De... Que fuera un coñazo de atrapar Pero ahora ya estoy más tranquilo Tengo a mi Abra ingenuo al principio Porque Quiero conseguir así a Los cuatro Feromosa que van a aparecer Aquí está Handsome Dime, socio ¿Tras alguna novedad o acaso buscas información? Vamos a informarnos un poquito Se trata de un ente horrible Capaz de poseer tanto a Pokémon como a seres humanos Se ha vistado un ejemplar en dos lugares En el área volcánica de Huela y el túnel de Iglet Ah, vale, vale Aquí mismo nos da la información Bien, eso está bien Pero bueno, es igual Yo ya había buscado la información Cuando hice el vídeo, así que Las Ente Balls son unas Pokémon valiosísimas Tanto que Doña Cira Del Laboratorio Secreto Me ha dicho que Una sola ya vale millones Ostia, tío Pues no tengo que... O sea, ¿por qué coño estoy atrapando estos Pokémon? ¿Por qué no vendo estas Balls Y me hago de oro? Es que yo no sé por qué estoy haciéndole Los recados a estos dos Cuando podría venderlas Y hacerme de oro Veo que todavía tienes suficientes Así que ya sabes Utiliza esa venta Me parece que te dan una Si no tienes... Ninguna Excelente Eres todo un sabueso Me pondré en contacto con la jefa enseguida Y ahí está la jefa He transmitido los datos del Ultraente Bajo custodia a Cira y al Cuartel General Buen trabajo, Lex Esto debería bastar para esclarecer el misterio de mi Lego En cualquier caso Te mereces mi más sentida felicitación, Lex Hay que celebrar como mandan Hay que celebrar como mandan los cánones Tu incorporación al equipo Y el éxito rotundo de tu primera misión Deja que el amigo Handsome te invite a un buen banquete Conozco un restaurante de postina en esta isla Vaya Handsome Eres una caja de sorpresas ¿Cómo es que sabes eso? Pero si acabamos de llegar a Lola Esto lo descubrí por casualidad Mientras ojaba no he reviso el centro Pokémon Bueno, voy a acercarme hasta allí Para averiguar si pueden repartir a domicilio Este Handsome no tiene remedio Ah, tengo más que decirte El plan inicial era entregar los ultradentes Bajo custodia a la Policía Internacional Sin embargo Se te ha concedido la autorización oficial Para retenerlos en tu posesión Los trámites para conseguir el beneplácito De la organización han sido laboriosos Pero creemos que merece la pena Si fuesen puestos bajo custodia policial Serían objeto de continuas investigaciones En cambio, creemos que serán más felices Si permanecen de tu lado, Lex Bueno, mientras no me posean Yo creo que está bien ¡No! ¡Noticia bomba! Otra vez ese tono agitado Disculpa La costumbre Pero voy a poneros al corriente Que el tiempo apremia Resulta que me han chivado el paradero De otro ultraente Según los testimonios Se ha visto en Melemele Lo siento en el alma Pero tendremos que dejar el banquete Para otro día Entendido Marchemos de inmediato a Melemele Entonces ¡A la orden, jefa! Trasladaremos nuestro centro de operaciones Al motel de Melemele Espero verte Allí a ti también Cuando estés listo, Lex Hay que partir Ipso facto hacia Melemele Cuento contigo también Socio El motel de Melemele Se encuentra en la ruta 2 Venimos de Melemele De coger a Mayarna Y tenemos que volver ahí Vaya por Dios Se ve que no me voy a separar De la isla en la que está mi casa, eh A diferencia de Iria Que ahora está en tanto Buscando como curar a su madre Que bonito La ruta 2 ¿Por dónde estaba? Eso tengo tan mala memoria Que tengo que mirar Mi nombre en el DNI Ay, ay He movido la mierda esta A ver Estoy buscando aquí Dónde puede estar el motel Es que hace tiempo Que no me va sobre esta ruta Así que Vaya puto trancazo Tengo encima, tío Esto no me parece Mi diesel motel, eh Oh ¿No es esto? Estará en esta habitación Sí Ahí está, destra Gracias por tomarte La malestia de venir aquí, Lex Handsome está soldeando Sus fuentes en post de información Sobre los ultraentes Yo por mi parte Permanejo aquí Porque estoy esperando una visita ¿Una visita? Se trata de alguien Que alega disponer De cierta información Sobre los ultraentes Me dijo que solo Me revelaría los detalles Una vez reunidos Así que desconozco su identidad En cualquier caso No podemos permitirnos El lujo de pasar por alto Con cualquier información Relativa a los ultraentes Esperemos juntos Si no te importa Me da un poco de lástima El poder de Handsome Porque ha tenido Porque ha tenido que delegar En él todas las labores De indagación La verdad es que La profesionalidad Y vitalidad de Handsome Son para girarse el sombrero No en vano figura Por méritos propios Entre la flor y nada De la propia policía Internacional Para mí es un auténtico Privilegio Contar con un subalterno De futalla ¿Denio? Pero si ustedes ¿Es Denio? ¿Cómo andamos? Señor Denio Dichosos los ojos ¿Pero quién le trae por aquí? Pues estaba bien clarito ¿No queríais saber más cosillas Sobre las bestias esas? ¿Bestias? Espera un momento ¿Quiere eso decir Que usted es nuestro contacto? Sí Aunque no Porque me diera a mí por ahí Resulta que me olvidé De ir a una reunión Con los Kahuna Y ahora me tienen De recadero Fíjate Vaya muchacho ¿Tú por aquí? ¿Usted también conoce a Alex? Más o menos Bueno, por lo que Respecto a la información Que hacíamos Para ser sobre los ultraentes Yo Ver No he visto nada Simplemente he oído Ciertos rumores ¿Nos puede decir Cuál es en concreto? Creo que el nombre Clave que usabais Para este Era Elegancia O algo por el estilo Pues anda por la cueva Soto Bosque Y no una Ni dos Ni tres Cuatro bestias Pardas de esas Viejos vínculos Un momento ¿Cómo es que sabe Los nombres en clave? Se supone que es Información confidencial Va ¿Qué más da? Ala Que se vaya bien Pues llega de suspense Deño era el jefe Que me asignaron Cuando aún era una novata De la policía internacional Nunca pensé Que volveremos a encontrarnos En estas circunstancias Si la información de Deño Resulta cierta Esta vez tendremos que lidiar Con varios ultraentes A decir verdad Se trata de una situación Peliaguda Si no actuamos de inmediato ¡Noticia bomba! ¡Hanson! Otra vez interrumpiendo De esa forma Disculpa Pero corramos un tupido velo Sobre estas manías mías Si nos importa Uno de mis informantes Me ha dado un soplo Un testimonio valiosísimo Sobre un ultraente Por lo que parece El paradero del sospechoso Es Esta misma isla Menebele Podría detenerse Del ultraente Con el nombre En clave de elegancia Es una criatura tan bella Como peligrosa Que parece desplazarse A velocidades de vértigo Hay testimonios Que afirman Haber avistado Cuatro ejemplares En el lugar de los hechos Nada menos que La duda Jotoboski Esto corrobora Esto corrobora la información Que acabamos de recibir ¿Cómo? ¿A qué te refieres? ¿Me he perdido algo? No, nada Buen trabajo Hanson, Lex Comencemos la misión De inmediato Yo me encargaré De asegurar el perímetro Lex Tú dirígete al lugar De los hechos Para comenzar la pesquisa Hanson Tu permanece aquí Apostado Por si tienes que Acluir En nuestra ayuda Un momento No podría ser Esta vez Sé consciente De la situación Ahora mismo No dispone De este Pokémon A tu lado Por eso No puedo permitir Que te dirijas A un lugar Tan peligroso Además Las labores De apoyo Representan Una parte fundamental De la misión Yo me puedo imaginar Yo no me puedo imaginar Que nadie más idóneo Que tú para esta labor Por tu dilatada experiencia ¿Cómo mandes? Muy bien Pues es hora De ponernos en marcha Que la fortuna Te acompañe, Lex Cuento contigo, jefa Toma, Lex Doña Cira Me ha dado esto para ti Ahora mismo Tengo el 19 Y antes de que se me olvide Tengo un mensaje Muy importante para ti Ha concluido el análisis De los datos De Nilego Alias Parásitos Si quieres obtener Más información Sobre ese ultralente Dirígete al laboratorio Sobre todo el país Se dice Y habla con Doña Cira Pues eso Pongámonos Bueno, falobra Estaré aquí Por si me necesitas Tenemos 19 Entebols Y tenemos que Atrapar a 4 Feromosa Y tengo una Abra de naturaleza Ingenua Para que me salga De la naturaleza Que yo quiero Bien Con el bolo Y con el bolo de Charizard Podemos ir directamente A los cofotobosques Ya que no recuerdo bien Su ubicación exacta Creo que no siempre sale Feromosa Salen otros Así que voy a tener que Conseguirme Una bola de humo Está por este lugar Si me equivoco A ver En efecto Aquí está Pues bueno Nos veremos Otro escenario todos Bien Pues ya estamos listos Vamos a dirigirnos Hacia el cofotobosque Y así Puedo huir de los combates Con mi Abra Aún así Espero que Feromosa Salga rápido No, parece que no Pero bueno Tengo mi bola de humo Por tanto Puedo salir de los combates Sin muchos problemas Este objeto De bola de humo Es bastante útil Para estos casos La verdad Vamos Hermosas Sal De una vez por todas Se ve que se nos va a poner Terco Espero que no se nos tome Todo el día Para aparecer Todavía no Madre de Dios Es que no Vamos a lograr nada Este paso Bueno Pero después de pillar uno Habrá su vida de nivel Y no será tan difícil No tendré La necesidad De la bola de humo Y puedo utilizar Un repelente Y así solamente Saldría Feromosa Y hablando De Feromosa Ahí está Con lo rápido que es Con lo este aura Va a hacer que sea Vamos Este es al nivel 60 Este tipo Que he dicho lucha Zumbido Es muy fuerte No No Tío Vuelto a fijarte Un video Es que no hay nada Que Auspide Ahora este Feromosa No Más velocidad todavía Pero para qué Para qué Le subió más la velocidad Así es que Muy bien Ahora va a salir A mi Magikato Ahora se va a comer Un buen golpe Vamos Magikato Resiste Sumbido Y Robomba Le ha acertado Ahora que se prepara Para comerse Un buen golpe ¿Qué? Esto es la leche Tío Me he cargado Al Feromosa Bueno He tenido suerte Me ha salido Bastante rápido Lo que no sé Es como lo voy A herir Porque tiene Unas defensas Bajísimas Ese tipo Bicho lucha Tengo Energy Bola Que es poco eficaz Quizás con eso pueda Pero es que en serio Esto me ha estado frágil Hola Ya lo he utilizado Un video Ya estamos jodidos Ya estamos jodidos Ya estamos jodidos Tío Ya estamos jodidos Es que no sé No No puedo hacer gran cosa Este Hermoso Los Pokémon Los remientan Y otros no tienen Una oportunidad Contra él Porque con Toda esa velocidad Y una habilidad Tan buena Si no utilizas Ser un ataque De tipo lucha Pues Podría Bien No utilizar Un ataque De tipo lucha Perfecto Aunque tiene Patada triple Bueno triple patada Perdón Triple patada Vamos Esto lo tiene que resistir Por cojones Pero es que Creo que tendría que cambiar Uno de mis Pokémon Para el siguiente Feromosa Que vaya a atrapar Y no sé Creo que Podría coger Otros Pokémon De hecho Ni Lego Puede resistir A Feromosa Bueno Al menos no ha sido Difícil Entrapar Ha caído A la primera Y ahora Abra Pues va a subir Un montón De nivel Ahora falta Que no haya funcionado La habilidad Sincronía Me va a cambiar Bastante O bueno No Porque Las Entebol Tienen por 5 Y con un rato De captura De 45 Pues Los ultralentes No tienen muchas Posibilidades De escaparse Vale Ya pasó Del 16 Evidentemente Este es La verdad Experiencia Pues Vale Pero bueno Ahora utilizando El repelente Ya No voy a tener Más problemas Ahora Vamos Vamos a ver Joder Vamos a ver Ahora Si he tenido Buena suerte Con el Feromosa O no Aunque para el siguiente Debería De Plantearme Modificar un poco Mi equipo Kinético Este ultralente Se muestra La reacción Al contacto Probablemente Porque percibe Inmundicia En todo Cuanto Le rodea Vamos a checar Sus stats Bien Ingenuo Ahora me toca Hacer un chequeo De Yves Bien Ataque Defensa Y velocidad Al máximo Dos ponerlas Vamos a conseguir Cuatro Y al mejor Pues ya le daré Hecha Más plateadas Ahora Creo que voy a hacer Unos pequeños cambios En mi equipo Antes de continuar Con esto Porque me van a dar De hostias Bueno Cuarta vez Tendiendo pillar Al segundo Feromosa A ver Tengo a mi De algo Sabes Porque lo resiste Bastante bien Este Feromosa Tiene Triblegatada Plancha Sumido Y yo primero Voy a intentar Sacar a mi Dactrio Es que en serio Nunca había visto Un Pokémon tan frágil Es que es Es casi peor Que Deoxys Ataque En serio Una cosa más floja No, este no tiene Plancha Que me baja El ataque Y yo le bajo Un poco Pero da igual Porque sigue siendo Demasiado rápida Y digo rápida Porque es que Tiene los aspectos Femeninos Y da igual Que le haya bajado Es que Esta disminución Me va a fastidiar A mi Porque podría haber Dejado ese Feromosa Con los PS Casi a cero Es que no sé Yo no le puedo dar Ni otro golpe Porque Feromosa Es demasiado Frágil Es que es Un auténtico Cañón de cristal Pero bueno Al menos Con esa velocidad Puede Hacer buenos Revenge Skills Y Cadabra Se hincha De experiencia Madre de Dios Se hincha Como un globo Vamos Que sea de buena naturaleza Y tenga unos Ibs decentes Aunque bueno Aquí Los Ibs Va Nah Es igual Me lo quiero Si total Voy a tener 4 Ya cogeré Al mejor Y Lo setaré A fin de cuentas Puedo conseguir Las chapas Que yo quiera Eso sí Hasta que no estoy Al nivel 100 Pues me puedo olvidar De ello Pues bien Otro Feromosa más Condesante Nos va a ceder uno Yo llevo un par De soft resets Porque no sale De la naturaleza Que quiero Al final Sincronía No me está valiendo Para nada Porque tío Siempre Siempre pasa La misma Mierda Plancha Ya sé lo que significa Esto Disminución de ataque Para mí Y disminución De velocidad Parafermosa Bien Sumido Uy Este Sumido Casi me tumba Vamos Entebol Perfecto Fenomosa Atrapado Y ahora Vamos a ver Si ha salido Correcto A ver Por favor Bueno Lo demás Es la naturaleza Porque los Yves Ya se pueden subir Hasta 30 Hasta 31 Perdón Hasta 31 Parece que es el último Fermosa Bien Vamos Un momento Con Nilego Plancha Y a Nilego Esto le fastidia más Porque tiene menos Defensa física Pero Zumbido En cambio No le hace una mierda Bomba Bomba ciudad Esto le quitará Aproximadamente La mitad Hola Genial Disminución de ataque Pero bueno A mí no me importa Mucho Puedo pillarlo así Estoy seguro Con las posibilidades De captura Tan altas Que tiene la Entebol No voy Ni arriesgarme Creo que esta parte De la misión Ya he acabado Pero luego El siguiente será Goodlord No sé si se consideran Misiones separadas Pero me da igual No sé ni por qué hago esto Bueno De hecho no sé Si he hecho bien Porque es que Inético me puede ayudar A esquivar ataques De algunos Pokémon Pesados Creo que no se vienen A hacer esto Pero bueno Ya da igual Un buen ataque especial Y velocidad al máximo Bueno Pues hasta aquí Hemos llegado parece Y todavía no le he quitado La balón a cadabra Cuando realmente no Ya no importa Porque a fin de cuentas Ya No me preocupan Ni lo más mínimo Estos Pokémon Ya no pueden Evitar que me escape Bien Salgamos de este lugar Bueno Simplemente Voy a curar En mi equipo Y vamos a dejar aquí Este vídeo En la siguiente misión Tendremos Que ir a por Surkity Así que volveré A coger A mi cadabra Miedoso Para poder Hacerme con él Bueno amigos Vamos a dejar aquí el vídeo Espero que os haya gustado Y hasta la próxima Chau 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 Chau